¿Qué pasa editoris y editoras de vídeo? Soy Javi de Edita Lo Fácil y te enseñaré cómo exportar en Filmora con buena calidad. Aparte de este vídeo, si quieres editar más rápido con Filmora, aquí te dejo con un curso rápido sobre ello. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita. A partir de ahora, cada semana haré una encuesta para saber qué vídeo subir con vuestra sugerencia. Una vez dicho esto, empezamos. Una vez terminado de editar, vamos arriba, Exportar. Se nos abrirá una ventana y elegiremos MP4. El nombre colocaremos como queremos llamar al vídeo. En Guardar elegiremos donde queremos que se guarde el vídeo una vez exportado. Ahora viene la parte más importante, la resolución. Derecha vamos a Ajustes. La calidad en Excelente. El encoder H.264. La resolución es donde tenemos que tener en cuenta una cosa. Tenemos que saber en qué resolución grabamos el vídeo. Y para saberlo, vamos al clip del vídeo. Clic derecho, Propiedades, vamos a Detalles. Y nos lo dirá en Ancho y Alto de Fotograma. Ahora elegimos la resolución que teníamos en el vídeo. 3.840 x 2.160. Ahora los FPS lo miraremos en el detalle del vídeo. En mi caso, 29.96 fotogramas. El audio lo dejamos tal cual como está. En tamaño tenemos lo que pesa el clip. Dato importante. Si grabamos por debajo de 720 ya no es calidad HD. Exportamos y listo. Si quieres animación, suscríbete y activa la campanita para tu vídeo. Abajo en los comentarios te dejo un enlace para que lo tengas. Así que suscríbete, activa la campanita, dale un buen like, comenta para saber tu opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo.